Se va a poner bueno la derrota, papá. Buenas noches, buenas noches. Y no se escucha el gringo mexicano, compá. ¡Gol! Esta noche estamos muy contentísimos, contentísimos, emocionados ustedes esta noche, bonita con todos ustedes. Es un honor, un placer tenernos. Muchas gracias por acompañarnos, por seguir la música, la música de unos servidores de voz del mando. Esta noche vamos a echarles todos los corredazos pesados, toda la música que todos ustedes han apoyado. Promovente en blanco, los 500 balazos, gente de arranque, ranchado que pongan en mayo, la camina de camarón, niñas pudientes y poderosas, y muchos temas más. ¡Vamos a arrancar con esto! ¡Se llama Cero Tolerancia! ¡Dice! Cero Tolerancia 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 Luz verde y libre de paso, y el desea que no se puede Sea buen tropego y calmado, pobre de quien se acelere Y respaldo de buen brazo, si me caigo caen ustedes Ay no, va a ser besajito Palabras sinceras, por ello me dan confianza Por que nada se aprecia, que no sirve o se descarta Para y jorraza el emblema, tengo cero tolerancia Y se sabe en esta Armas automáticos, que quieras portar Te puedo dar rafas Los altos calibres, tumbadas civiles, también por igual Antignidad Expansiva en las manos, dos o tres vacíos Las granadas, todo, que con sonora de veras pensaba que andaba en ira Vestidos de negro No seguen, no seguen Incapaculados Muy bien entrenados Bueno, porque si todos los muros soldados La mafia les paga y ellos disparan No pueden fallar Me voy a ocupar y que se escuche el grito a la bola de borracho Muchachos de arranque, saben del peligro Que están bien curtidos, vencidos a tiros Al que se atraviesa tu pan de cabezas, los que vienen de mar Ya los del gobierno, no quieren toparlos Si escuchan disparos, corren a otro lado Por lo que les vayan, no piensan por nada, la vida arriesgan Rujen a todos, ya van los coches La ciudad peinando, levantando Con su resuelto, un patrón satisfecho, hay que festejar La ciudad peinando, levantando La ciudad peinando, levantando Y puro, pero puro de semana, compa Agúntale, perdita, junto a él A la base que está viciando, saludita, compa Con su estrategia de guerra Con su estrategia de guerra